¿No te da pena pedir limosna? No, yo me era vergüenza porque, digo, nunca la había hecho, pero es lo que me tocó. Consuelo Córdoba mantiene vivo en su piel el peor día de su vida cuando en el 2001 su entonces esposo le quemó su rostro con ácido. Hoy, 22 años después, escondida bajo una máscara, enferma, vive de monedas y de la caridad de las personas. Sí, ella es la misma que, cuando el Papa Francisco visitó a Colombia, le pidió que no se quitaran la vida. Este es un reportaje de nuestro cronista callejero, Raúl Arevalo. Quiero ganarle la batalla a la depresión porque quiero seguir viviendo con ustedes. Regresamos para conocer la vida de nuestra protagonista, Consuelo, una mujer que se aferra a la vida y que hoy se muestra enferma. Encontramos a Consuelo, la misma que estuvo con Carlos Vives y que hoy está viviendo de la caridad de la gente en las plazas de mercado. La historia detrás de la historia. Porque yo no quiero andar secuestrada en esa licra. No quiero andar secuestrada en esa licra porque si tengo mis operaciones hasta puedo trabajar. Sí, porque no me siento como una mujer indaliana. Tengo fuerza para trabajar, para mantenerme y hasta para ayudar. Y el poder que tienen los verdaderos amigos. Pues cuando se puede ayudar, ¿no? Por lo menos ahorita estoy haciendo una obra de calidad porque prácticamente no he trabajado hoy por acompañarla a él en su, ella, a ella en sus actividades. Hoy en Testigo presentamos la máscara entre la vida y la muerte de Consuelo. Mi nombre es Consuelo. Me siento bella, estoy feliz y soy hermosa. Estos son los cambios físicos que ha tenido Consuelo en los últimos años. Una cronología del tiempo donde hoy se la nota cansada, sola y en donde su equilibrio no es el mejor. Estoy cansada de la vida. Porque la vida son ya 23 años y ya han debido de cambiar mi vida en 23 años. Tener un techo, tener una vida mejor que ayer. Sí, fue muy bonito lo que ustedes hicieron. Mucha gente colaboró, pero ya, como dicen, la vida está muy dura y ya pasó hace tiempo mucho nada. Y en esa realidad, a blanco y negro, y con esos dolores que ella solo sabe y entiende, hoy pide limosna para poder sobrevivir. ¿No te da pena pedir limosna? No, yo era vergüenza porque, digo, nunca lo había hecho, pero es lo que me tocó. Es duro. Cuando veo que otra persona lo hace y está alentado, digo, es muy fuerte. Esa súplica que divide la vida de la muerte. Ahora quiero vivir. Quiero vivir, pero con ayuda. Con ayuda. Y dice, por eso dicen el cartel, quiero vivir. Quiero que me hagan al menos la boquita para poner masticado. Y este, uno de esos testimonios, de aquellos dolientes, que ven como la flor de consuelo, se marchita poco a poco, pero que se aferra a una segunda oportunidad de vida. ¿Cómo la ve usted? Peor de mal. Ahora sí que ella no puede ni caminar ni nada. ¿Es difícil el equilibrio para ella? Sí, sí. ¿Qué siente como...? De esa cosa. Tanto abasto no era él. ¿Qué me le dice a Consuelo? Que para adelante, que tiene el valor para poder terminar adelante. Bien, dicen, que los años no pasan solos. Y en esa suma de calendarios, la ganancia aquí es mínima. Ese día Consuelo regresó a su casa con 36 mil pesos, unos 10 dólares. A ver, ya les voy a contar cómo le fue a Consuelito. Dos mil, cuatro mil, seis mil, quince mil, diecisiete, treinta y seis mil, cien. Eso fue todo. Consuelo se aferra al milagro de la vida. Le reza a sus santos. La ciena de la Santa Cruz. Se acuesta, se levanta, se alista y asume como un reto el nuevo día. Mi testigo directo son varias veces que me ha querido devolver la vida. Esa depresión tan fuerte y me da esa noticia. Te voy a grabar Consuelito y yo queriendo morir, me devolviste las ganas de vivir. Atrás quedan sus momentos de gloria. Hoy, su presente, un viacrucis en un mar de medicamentos. Y un mensaje para derrotar a la muerte. Quiero ganarle la batalla en la depresión porque Dios es maravilloso y quiero seguirme viviendo con ustedes. Ella no me va a ganar a mí. Yo es que la voy a ganar con Dios, Padre y Espíritu Santo, Señor. Así será.